Es preciso ponernos brevemente de acuerdo aquí el buitre es una aura quiñosa y circulante las olas humedece los pies de las estatuas y hay mulatas en todos los puntos cardinales los autos van dejando tuercas en el camino los jóvenes son jóvenes de un modo irrefutable aquí el amor transita sabroso y subversivo y hay mulatas en todos los puntos cardinales nada de eso es exceso de error o de delirio quizá una borrachera de cielo y flamboyanes lo cierto es que esta noche el carnaval arroya y hay mulatas en todos los puntos cardinales hay mulatas en todos los puntos cardinales es preciso ponernos brevemente de acuerdo esta ciudad ignora y sabe lo que hace cultiva el imposible y exporta los veranos y hay mulatas en todos los puntos cardinales aquí flota el orgullo como una garza invicta nadie se queda afuera y todo el mundo es alguien el sol identifica relajos y candones y hay mulatas en todos los puntos cardinales como si Mars quisiera bailar en Mozambique o fueran abolidas todas las soledades la noche es un sencillo complot contra la muerte y hay mulatas en todos los puntos cardinales hay mulatas en todos los puntos cardinales penana 2 guau pues Gracias por ver el video.